Música Temístocles Mundás, en un libro que se llama Victoria, la escalada electoral del PLD, toca el tema Leónel Fernández. En unas declaraciones que dio en RCC Media, el legendario, digamos, si quiere decir dirigente, activista, burócrata, Temístocles Mundás, dice que Leónel Fernández quiere ser Joaquín Balaguer por los afanes de permanencia en el poder. Pero en este libro, él vuelve a tocar la tecla de la derrota del año 2020 en la dirección de Leónel Fernández, acusándolo de que a raíz de la división que él propició, el Partido de la Liberación Dominicana perdió el poder. Él vuelve a insistir en el mismo tema. Y amén del aspecto personal del cual ya hemos hablado en otros capítulos, hay uno de tinte estrictamente electoral. Yo no veo como plausible que Temístocles Mundás se despache con esta narrativa cuando se ha planteado que habrá una segunda vuelta electoral y donde se supone que el aliado natural es Leónel Fernández de cara al PLD o el PLD de cara a Leónel Fernández. Sobre la base de que si fulano queda en segundo, ergo entonces Juancito Pérez lo apoya y viceversa, porque de entrada no es inteligente. Y no lo es porque si se da ese escenario, entonces Temístocles Mundás corre el riesgo de quedar marginado. Fíjense que Leónel Fernández fue al entierro del padre de Danilo Medina. Sin embargo, hizo acto de ausencia, oigan bien, en vez de acto de presencia, hizo acto de ausencia en el entierro del padre o de la madre de Temístocles Mundás, que fue hace unos meses, después de lo que ocurrió con el padre de Danilo Medina. A ese él fue. Pero al de temo, él no fue. Vayan cogiendo la señal. No es inteligente por parte de Temístocles Mundás, y no digo esto por defender a Leónel Fernández, a quien en otras tantas ocasiones he criticado. Temístocles Mundás está construyendo, o escribiendo más bien, la narrativa de su marginalización política. Porque no es verdad que si Abel Martínez infiere que tener a Temístocles Mundás gravitando en su entorno en tiempos de un posible pacto, no es verdad que si él ve que eso incomoda a Leónel, él le va a dar para allá. No, al contrario, como una señal de cara a Leónel Fernández de que él está siendo, si se quiere, comedido, él va a evitar que Temístocles esté en esos entornos. Por eso es que digo que lo que se está automarginando, Temístocles Mundás. Pero además, otra pregunta que hago. ¿Es necesario, en el actual contexto, estar hablando de que Leónel Fernández es el responsable de la derrota del PLD, cuando ya de lo que se ha de hablar es que en menos de dos años, señores, hay elecciones, y que por lo tanto hay que mirar al futuro cercano? Lo tercero, ¿le conviene ese debate a Abel Martínez? Señores, yo no sé qué pensar en torno a esta insistencia de Temístocles Mundás en decir, fue Leónel, perdimos el poder por culpa de Leónel. Yo lo que estoy viendo aquí es que hay un interés personal en que no se dé esa alianza. Temístocles Mundás sabe perfectamente que si se da esa alianza, ya sea apoyando a Leónel o Leónel apoyando al PLD, la figura de Leónel internamente en el partido en el cual él todavía milita, va a recobrar importancia. Y por eso yo sospecho que es que él no quiere que se dé eso. Porque él ha asumido que ya fuera de la ecuación, Leónel no tiene por qué volver. Él ha asumido que quizás si se da un deslizamiento del liderazgo de Danilo, entonces se le corresponde a él. Yo no sé, pero algo estará pensando él, porque no puede ser que un dirigente, una leyenda de la política, como Temístocles Mundás, se deje guiar por la simple emoción. Voy a atacar a Leónel porque sí. Ahora, en todo caso, algo nos queda claro. En el ámbito político, Leónel Fernández se ha ganado otro enemigo, enemigo político, no necesariamente personal, y es Temístocles Mundás, quien sigue con sus críticas, quien sigue recordándole al electorado que Leónel Fernández, con la división que propició, es el autor o el responsable de la derrota del PLD. Pero además, hay otra cosa que o Temístocles Mundás no ha pensado y o calculado, o simplemente se está sumando a ese juego. Señores, pero Temístocles Mundás, martillando este tema, le está haciendo un favor de gratis al gobierno. Entiéndase, un tonto útil, porque con este discurso, si es asumido, lo que se hace es permanente la división, o pretende que la misma sea permanente. Y eso es lo que quiere, señores, Luis Abinader. Eso es lo que quiere, que el PLD se mantenga dividido. Por lo tanto, como se deja ver, este discurso de Temístocles Mundás es políticamente para nada inteligente. Ahora, si usted extrapola esto y lo lleva a la vida cotidiana en sentido general, nunca es bueno llover sobremojado. Una vez un hecho se ha consumado, lo que le queda a usted en aras de aprender de ese hecho es reflexionar al respecto y seguir adelante. Usted no se puede quedar gravitando en torno al pasado. Ahora mismo yo, por ejemplo, ya yo descreo de un Temístocles Montás que vuelva a ocupar un cargo en el Estado. Ya yo descreo de un Temístocles Montás estratega político. Porque lo que veo es una persona que está como una especie de loop. Usted vean esos discos cuando se rayan, que se quedan siempre en una misma sílaba y por eso se forma la cacofonía. Así mismo yo veo a Temístocles Montás. Lo del 2020 ya pasó. Lo que le queda al PLD si en verdad quiere retornar al poder es reflexionar sobre eso, aprender la lección y seguir. Y ya. Más nada. Pero, si tenemos a una figura tan importante como Temístocles Montás lloviendo sobre mojado, volviendo al pasado, eso no le sirve de nada a, en este caso, el candidato Abel Martínez. Esa postura de Temístocles Montás nos suma y lo sabe en su foro interno el mismo candidato Abel Martínez. Ya eso pasó. Pero es bueno que usted vea eso y que a su vez se vea en el espejo de Temístocles Montás. Algo desagradable ocurrió. Ok, haga la reflexión del lugar y siga su camino del presente al futuro. Sabrá Dios a razón de que, si es que la hay, Temístocles Montás continúa con su discurso contra Leónel Fernández, teniendo, por ejemplo, ahí al gobierno. Yo no quiero pensar que el simple hecho de que el gobierno nombró a Temístocles Montás en una comisión de energía sea suficiente para suprimir el pensamiento crítico de Temístocles. Digo yo, qué casualidad que él asume este discurso contra Leónel luego de ser nombrado en una comisión energética del gobierno. Que, por cierto, ese nombramiento suscitó muchas críticas porque los tecnócratas del PRM se dijeron pero van acá y es que en este partido no tenemos cerebro, no hay gente que piense que tenemos que estar buscando a Temístocles Montás. En realidad el presidente hizo una comisión de gente de la sociedad civil pero ahí estaba Temístocles Montás como entendido de la materia. Eso en su momento causó mucha crítica. yo me resisto a pensar que Temístocles Montás calibró o recalibró su discurso contra Leónel a raíz de eso. Y ahora tenemos que en su libro que valdrá la pena leer porque caramba un partido que estuvo 20 años en el poder no es nada despreciable leer lo que opina una persona que fue parte importante de esas victorias porque no se equivoquen en el PLD eran tres y luego cuatro. Danilo Medina Leónel Fernández Temístocles Montás y Reinaldo Pared Pérez los cuatro fantásticos del PLD guiados por su gran maestro Norje Botello primero Leónel Danilo y Temo alumnos de Norje Botello ahora luego está y luego no es expectivo sino vaya Reinaldo Pared Pérez habrá que leerse ese libro no dudo yo que diga cosas interesantes del PLD pero resalta a la vista que vuelva temístocles Montás a llover sobremojado con el tema Leónel Fernández vendiéndolo como el gran culpable de la debacle del 2020 pero Temo y por qué tú no dices que Gonzalo Castillo a pesar de ser un muy buen ministro de obras públicas a pesar de ser digamos un gran gerente como candidato fue pésimo y que en verdad es ahí donde tenemos que buscar la debacle del partido nada personal contra Gonzalo sé o intuyo que en su foro interno él asume que su desempeño como candidato no fue el mejor mejor no 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 CC por Antarctica Films Argentina